Mi hermana Cuca ha estado con mis tíos de Londres y ahora repite todo, todo lo que digo en inglés. ¿Sabes qué? Si escuchamos atentamente, pronto tú y yo sabremos mucho más que ella. ¡Empecemos! Let's begin. Let's begin. Let's begin. Agosto. August. Agua. Water. Ahora. Now. Al día siguiente. Next day. Al lado. Beside. Albornoz. Dressing gown. Alcantarilla. Drain. Alce. Moose. Aletas. Flippers. Alfombra. Carpet. Almohada. Pillow. Almuerzo. Lunch. Alrededor. Around. Alto. Tall. Amar. To love. Amarillo. Yellow. Ambulancia. Ambulance. Ancla. Anchor. Anchor. Anguila. Eel. Antena parabólica. Satellite dish. Antes. Before. Anular. Ring finger. Año. Year. Aprender. To learn. Araña. Spider. Árbol. Tree. Arcoiris. Rainbow. Ardilla. Squirrel. Armario. Wardrobe. Asno. Donkey. Ático. Attic. Autobús. Bus. Avestruz. Ostrich. Avión. Aeroplane. Ayer. Yesterday. Azul. Blue. Bailar. To dance. Bajo. Low. Balanza. Scales. Balcón. Balcony. Ballena. Whale. Banco. Bench. Bañera. Bath. Baño. Bathroom. Barco de vela. Sailing ship. Barco. Boat. Barriga. Tummy. Basura. Bin. Beber. To drink. Berenjena. Aubergine. Biberón. Baby's bottle. Bicicleta. Bicycle. Bidet. Bidet. Blanco. Blanco. Blando. Soft. Blusa. Blouse. Boca de incendios. Fire hydrant. Boca. Mouth. Boli. Ballpoint pen. Bombilla. Bombilla. Light bulb. Bonito. Pretty. Borrador. Duster. Botella. Bottle. Braguitas. Pants. Brazo. Arm. Bueno. Good. Bufanda. Bufanda. Scarf. Búho. Owl. Buitre. Vulture. Buscar. To look for. Butaca. Armchair. Buzón. Mailbox. Caballete. Easel. Caballo. Horse. Cabeza. Head. Cabra. Goat. 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 Cachalote. Sperm wheel. Cactus. Cactus. Caderas. Hips. Cafetera. Coffee pot. Caja. Cash register. Cajera. Cashier. Calabaza. Pumpkin. Calamar. Squid. Calcetines. Socks. Calendario. Calendar. Caliente. It's hot. Calle. Street. Calor. Hot. Calzoncillos. Underpants. Cama. Bed. Camaleón. Camilleón. Camilleón. Cámara fotográfica. Camera. Camera. Camello. Camel. Caminar. To walk. Camión. Lorry. Camisa. Shirt. Camiseta. T-shirt. Camisón. Nightgown. Cangrejo. Crab. Canguro. Kangaroo. Cantar. To sing. Caña de pescar. Fishing rod. Cara. Face. Caracol. Snail. Caracola. Seashell. Carne. Meat. Carrito. Trolley. Carta. Letter. Casa. House. Castillo de arena. Sandcastle. Cebollas. Onions. Cebra. Zebra. Ceja. Ceja. Eyebrow. Cena. Dinner. 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 Cena. Dinner. Cenicero. Ash tree. Cepillo de dientes. Toothbrush. Cepillo. Hairbrush. Cerca. Near. Cerdo. Pig. Cerezas. Cherries. Cerillas. Matches. Cerrado. Closed. Cerrar. To close. Cerveza. Beer. Cesto. Basket. Champiñones. Mushrooms. Chaqueta. Jacket. Charco. Puddle. Charcutería. Butcher's shop. Chimenea. Chimney. Chupete. Dummy. Cielo. Sky. Chupete. Dummy. Cielo. Sky. Ciervo. Red deer. Cinturón. Belt. Claro. Light. Coche de bomberos. Fire engine. Coche. Car. Cocina. Kitchen. Cocina. Cooker. Cocodrilo. Crocodile. Codo. Elbow. Cohete. Rocket. Cojín. Cushion. Col. Cabbage. Colador. Strainer. Coliflor. Cauliflower. Columpio. Swing. Comba. Skipping rope. Comer. To eat. Cometa. Kite. Cómoda. Chest of drawers. Chest of drawers. Con. With. Concha. Shell. Conejo. Rabbit. Contenedor. Container. Contento. Happy. Copa. Glass. Coral. Coral. Corbata. Tie. Correr. To run. Cortinas. Curtains. Corto. Short. Cuaderno. Notebook. Cuadro. Picture. Cubo. Bucket. Cuchara. Spoon. Cuchillo. Knife. Cuello. Cuello. Neck. Culo. Bottom. Cuna. Cot. Cuñada. Sister. In-law. Cuñado. Brother. In-law. Debajo. Under. Middle. Dedo. Corazón. Middle. Finger. Dedos de la mano. Fingers. Dedos del pie. Toes. Delfín. Dolphin. Delgado. Thin. Dentro. Inside. Deportivas. Trainers. Derecha. Right. Desayuno. Breakfast. Despertador. Alarm clock. Después. Later. Detrás. Behind. Diana. Target. To draw. Dibujo. Drawing. Diciembre. December. Dientes. Teeth. Dirigible. Airship. Domingo. Sunday. Dormir. To sleep. Dormitorio. Bedroom. Ducha. Shower. Ducharse. To shower. Duro. Hard. Edificio. Building. Elefante. Elephant. Enfrente. Enfront. Enchufe. Plug. Encima. On. Enero. January. Enfermo. Ill. Ensalada. Salad. Entrada. Entrance. Entre. Among. Entre. Between. Erizo. Sea urchin. Entre. Entre. Among. Entre. Between. Erizo. Sea urchin. Escalera. Stairs. Escoba. Room. Escribir. To write. Escuchar. To listen. Espalda. Back. Espejo. Mirror. Esponja. Esponja. Esposa. Esposa. Wife. Esposo. Husband. Espuma. Espuma. Foam. Esquí acuático. Water skiing. Esquí. Esqui. Esquiador. Skier. Esquís. Esquís. Esta mañana. This morning. Esta tarde. This afternoon. Estación de tren. Railway station. Estaciones. Seasons. Seasons. Estante. Shelf. Estar de pie. To stand. Estatua. Statue. Estrella de mar. Starfish. Estrellas. Stars. Estudiar. To study. Excavadora. Excavator. Fábrica. Factory. Fábrica. Factory. Falda. Skirt. Faro. Lighthouse. Farola. Street lamp. Febrero. February. Feliz. Happy. Feo. Ugly. Fin de semana. Weekend. Flaco. Flaco. Thin. Flexo. Spotlight. Flaco. Thin. Flexo. Spotlight. Flor. Flower. Flotador. Float. Foca. Seal. Fregadero. Fregadero. Sink. Fresas. Strawberries. Frío. Cold. Fuera. Outside. Furgoneta. Van. Gafas de sol. Sunglasses. Gafas submarinas. Goggles. Gafas. Glasses. Gallina. Hen. Gallo. Rooster. Garaje. Garage. Gato. Cat. Gaviota. Seagull. Globo terráqueo. Globe. Globo. Balón. Globos. Balóns. Goma de borrar. Robber. Gordo. Fat. Gorilla. Gorilla. Gorra. Cap. Gorro de nieve. Woolen hat. Grande. Big. Grifo. Tap. Gris. Gray. Grueso. Thick. Guantes. Gloves. Guisantes. Peas. Hablar. To speak. Hace sol. It's sunny. Hacer. To do. Hamburguesa. Hamburger. Hamburger. Harina. Flower. Hay niebla. It's foggy. Helado. Ice cream. Helicóptero. 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 Hermana. Sister. Hermano. Brother. Hielo. Ice. Hija. Daughter. Hipopótamo. Hipopótamos. Hombros. Shoulders. Hoy. Today. Hucha. Piggybank. Huevos. Eggs. Índice. Index finger. Invierno. Winter. Izquierda. Left. Jabón. Soap. Jamón. Jamón. Ham. Jardín. Garden. Jarra. Jar. Jar. Jarrón. Vaz. Jersey. Jersey. Jirafa. Giraffe. Jueves. Thursday. Jugar. To play. Juguetes. Toys. Julio. July. Junio. Junio. June. Kiwi. Kiwi. Koala. 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 La semana que viene. Next week. Lámpara. Lamp. Lancha. Speedboat. Langosta. Lobster. Lápices de colores. Pencils. Largo. Long. Latas de conserva. Tins. Lavabo. Sink. Lavadora. Washing machine. Lazo. Bow. Lechuga. Lettuce. Leer. To read. Lejos. Far away. Lengua. Tongue. Lento. Slow. León. Lion. Levantar. To lift. Libro. Book. Ligero. Light. Limones. Limones. Limpio. Clean. Llama. 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 Llamar. To call. Lleno. Full. Llorar. To cry. Llueve. Llueve. It's raining. Lluvia. Rain. Lloro. Parrot. Luna. Moon. Lunes. Monday. Maceta. Flowerpot. Malo. Bad. Mamá. Mummy. Mano. Hand. Mantel. Tablecloth. Manzana. Apple. Mañana. Morning. Mañana. Tomorrow. Mapa. Map. Mariposa. Butterfly. Mariquita. Ladybird. Marisco. Shellfish. Marrón. Brown. Martes. Tuesday. Marzo. March. Mayo. May. Medianoche. Medianoche. Midnight. Mediodía. Midday. Medusa. Jellyfish. Mejillas. Cheeks. Melón. Melón. Meñique. Pinky. Merienda. Picnic. Mermelada. Jam. Mesa. Table. Mesa. Table. Meses. Months. Metro. Underground. Microondas. Microwave. Oven. Mientras. While. Miércoles. Wednesday. Mirar. To watch. Mochila. Rucksack. Mono. Monkey. Monopatín. Skateboard. Monopatín. Skateboard. Montaña. Mountain. Morsa. Walrus. Mosquito. 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 Moto. Motorbike. Mover. To move. Mucho. Much. Much. Muñeca. Wrist. Muñeco de nieve. Snowman. Muslos. Thighs. Nadar. To swim. Naranja. Orange. Naranjas. Oranges. Nariz. Nose. Negro. Black. Nevera. Refrigerator. Niebla. Fog. Nieta. Granddaughter. Nieto. Grandson. Nieva. It's snowing. Nieve. Snow. Niña. Girl. Niño. Boy. Noche. Night. Noviembre. November. Nubes. Clouds. Nuevo. New. Nunca. Never. Octubre. October. Oír. Oír. To hear. Ojo. Eye. Oler. To smell. Olla. Pot. Orca. Killer wheel. Ordenador. Computer. Oreja. Ear. Oruga. Caterpillar. Oscuro. Dark. Oso de peluche. Teddy bear. Oso panda. Panda bear. Oso polar. Polar bear. Otoño. Oveja. Oveja. Sheep. Pájaro. Bird. Pala. Shovel. Palma. Palm. Palmera. Palm tree. Pan. Bread. Pantalones. Trousers. Pantorrillas. Calf of the leg. Papá. Daddy. Papel de váter. Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Bin. Bin. Parada de autobús. Bus stop. Paraguas. Umbrella. Pared. Wall. Paso de cebra. Zebra crossing. Pasta de dientes. Toothpaste. Patatas. Potatoes. Patines. Skates. Pato. Duck. Pavo. Pavo. Turkey. Pecera. Fish tank. Pelo. Hair. Pelota. Ball. Pensar. To think. Pequeño. Small. Peras. Pears. Pears. Perchero. Hangar. Periódico. Newspaper. Perro. Dog. Pesado. Heavy. Pescadería. Fish shop. Pescado. Fish. Pez espada. Swordfish. Pie. Foot. Pierna. Leg. Pijama. 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 Pimiento. Pepper. Pincel. Brush. Pingüino. Penguin. Pintar. To paint. Piña. Pineapple. Pizarra. Blackboard. Plancha. Iron. Planta baja. Ground floor. Por. Plátanos. Bananas. Plato. Plate. Pluma. Fountain pen. Pobre. Poor. Poco. Little. Policía. Policeman. Pollito. Chick. Pollo. Chicken. Por encima. Over. Poster. Poster. Prima. Cousin. Primavera. Spring. Primavera. 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 Pr Puerto, port, pulgar, pulpo, pupitre, puzzle, que baja, que sube, que baja, que sube, that goes up, querer, to want, queso, cheese, kiosco, kiosk, radiador, radiator, radio, radio, rana, frog, rápido, fast, ratón, mouse, regalo, gift, regla, ruler, reír, to laugh, relámpago, lightning, reloj, clock, reloj, watch, reno, reindeer, revistero, magazine rack, rico, rich, rinoceronte, rhinoceros, río, river, rodilla, knee, rojo, red, ropa, clothes, sábado, Saturday, saber, to know, sacapuntas, pencil sharpener, salabre, fishing net, salchichas, sausages, salón, living room, saltar, to jump, salvavidas, life belt, sandía, watermelon, sano, healthy, sartén, frying pan, secador, hair dryer, segundo piso, second floor, semáforo, traffic light, semana, week, sentarse, to sit, señal, traffic signal, septiembre, september, ser, to be, serpiente, snake, servilleta, napkin, siempre, always, siglo, century, silla, chair, sin, without, sobrina, niece, sobrino, nephew, sobrina, niece, sobrino, nephew, sofá, sofa, sol, sol, sun, sombrero, hat, sombrilla, sunshade, sonreír, to smile, sube y baja, seesaw, submarinista, diver, submarino, submarine, sucio, dirty, suegra, mother-in-law, suegro, father-in-law, suelo, ground, taburete, stool, talón, heel, tarde, afternoon, tarde, late, tarta, cake, taxi, taxi, taza, cup, tejado, roof, teléfono, telephone, televisión, television, tenedor, fork, tener, to have, tetera, teapot, tía, ant, tiburón, shark, tigre, tiger, tijeras, scissors, tío, uncle, tío vivo, roundabout, toalla, towel, tobogán, slide, tocadiscos, record player, tomates, tomatoes, toro, bull, tortuga, turtle, tractor, 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 traer, to bring, trapo, rag, tren, train, triciclo, tricycle, trineo, sleigh, triste, sad, tubo, snorkel, tucán, tucán, tumbona, deck, chair, último, last, uvas, grapes, vaca, cow, vacío, empty, vaso, glass, batte, toilet, venir, to come, ventana, window, verano, summer, verde, verde, green, vestido, dress, vestidos, dresses, video, 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 viejo, old, viento, wind, viernes, friday, vino, wine, violeta, violet, volar, to fly, windsurf, windsurf, zanahoria, carrot, zapatillas, slippers, zapatos, shoes, zapatos, shoes, zapatos, shoes, lo estoy pasando super bien. I'm having lots of fun. Hace un día The bedroom The house La casa The house Has coloreado el cuento Have you colored the stars Me lo he pasado muy bien. ¡Hasta la próxima!